¿Qué es el Evangelio de la Iglesia? Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves de la primera semana del Tiempo de Adviento. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No basta con invocar el nombre del Señor para creernos que ya estamos salvados, así lo dice Jesús en el Evangelio, sino aquellos que cumplen su voluntad. Muchos podemos invocar el nombre de Dios y pensar que con eso ya estamos justificados, pero la realidad es que lo que nos justifica es cumplir y hacer lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ayer escuchábamos el milagro de la multiplicación de los panes, cómo Jesús alimenta a esa multitud. De alguna manera, Él ha querido quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía. Ese es el sacramento que nosotros tenemos que buscar como cristianos, el sacramento que alimenta nuestra vida, que transforma nuestra vida. Un cristiano no debería poder vivir sin la Eucaristía, porque la Eucaristía es lo que alimenta nuestra vida del alma y es lo que deberíamos añorar con mayor esfuerzo y con mayor ahínco. Este Evangelio también es una invitación a construir el edificio de nuestra vida espiritual sobre roca. La roca es Cristo. Así nos lo dice el Antiguo Testamento en varios pasajes, que nos habla de esa roca espiritual. Pensemos, Moisés, cuando tiene que alimentar al pueblo porque está sediento, golpea la roca y de ella mana el agua. Esa roca es sobre la que nosotros tenemos que poner el edificio de nuestra vida espiritual. Difícilmente podamos poner el edificio de nuestra vida espiritual, cimentar el edificio espiritual de nuestra casa, si Cristo no está en sus cimientos, si Cristo no está presente, si no tenemos una amistad con Él. Por eso, la importancia de la vida eucarística, la importancia de la confesión, porque eso nos acerca a Cristo y nos hace poner en los cimientos de nuestra vida a nuestro Redentor y Salvador. Si no edificamos nuestra casa sobre el cimiento que es la roca, esa casa estará cimentada sobre arena. Y sabemos qué es lo que pasa cuando una casa se cimenta sobre arena. Cuando vienen los torrentes, los vientos, esa casa se desploma. Nosotros tenemos que poner nuestros cimientos en Cristo, tratar de cumplir su voluntad, tratar de hacer lo que a Él le agrada y tener la certeza de que cuando vengan las dificultades, será Él el que nos sostenga, será Él el que nos dé la fuerza necesaria para no bajar los brazos y para perseverar. Este Evangelio, en este tiempo de Adviento, en este tiempo penitencial, es una invitación a renovar nuestra fe, a renovar aquello que tiene que ser el fundamento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida como cristianos. Y ese fundamento tiene que estar arraigado sobre aquello que Cristo ha querido dejarnos como memorial de su pasión, muerte y resurrección, el sacramento de la Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Francisco Javier. Francisco Javier nació en Navarra en el año 1506 y murió en 1552. Fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola. Designado para la misión de las Indias portuguesas, anunció a Cristo en la India, Ceilán, Molucas y Japón. Murió a las puertas de China, ardiendo de pasión por la gloria de Dios y la salvación de los hombres, pasión que hubiera querido comunicar a todos los cristianos. Hay una bellísima carta de San Francisco Javier que dirige a los estudiantes de París, a los estudiantes de la Sorbona y los invita a valorar la importancia de la evangelización. Él está en tierras lejanas. Se conserva en la actualidad en Roma el brazo de San Francisco Javier, en la Iglesia de Jesús, esa iglesia donde se conmemora no solamente todo lo que él sufrió, sino todo lo que él hizo evangelizando, ese brazo con el que bautizó a una cantidad ingente de personas que no tenían el bautismo y que él no dejaba de hacerlo. Este San Francisco Javier es el que les escribe a estos estudiantes de las Sorbonas, tal vez muy intelectualizados, muy preocupados por los conocimientos, pero olvidados de predicar a Cristo, de testimoniar a Cristo. Y él los invita a que se sumen a esta obra evangelizadora. San Francisco es patrono de las misiones. Él también nos invita a nosotros a vivir este aspecto misionero de nuestra fe. Como cristianos estamos llamados también a misionar, estamos llamados a testimoniar a Cristo. Tal vez el testimonio silencioso, pero sí de una vida coherente. Esa vida coherente que nos dice que si somos cristianos tenemos que vivir como tales, predicando a Cristo con nuestro ejemplo. Que en este día en que celebramos a este gran santo, también le pidamos a él la gracia de poder evangelizar en ese ámbito en el que el Señor nos ha puesto, ya sea el trabajo, ya sea la familia, los amigos, ya sea el ámbito de estudio, y con nuestro ejemplo poder atraer muchas almas a Cristo. En este mes de María, el segundo misterio de los dolores de la Virgen es la huida a Egipto con José y María. Pensemos que María ha tenido al niño, el ángel se presenta en sueños a José y le dice que huya a Egipto porque Herodes quiere matar al hijo, a su hijo, a Jesús. Y José toma a María, su madre, y al hijo y huyen a Egipto. Esta huida implicó una terrible contrariedad. Era en esos tiempos un viaje muy largo, muy peligroso. María que acababa de dar a luz a Jesús, Jesús que era muy pequeño. Pero, sin embargo, tanto José como María no se rebelan ante el plan de Dios, lo aceptan. A pesar de que tienen que ir por un largo camino en una situación totalmente adversa, lo aceptan de manera gozosa, no sin dolor ante la persecución y la posibilidad de que Jesús pueda ser herido y matado por Herodes, pero confiando también en la misericordia infinita de Dios. Esto también nos enseña a nosotros a aceptar a veces esas contrariedades que se presentan en nuestra vida. José y María fueron a esa tierra extraña, a esa tierra extranjera, y allí se erradicaron hasta que el ángel le dijo que ya podían volver porque había muerto quien atentaba contra la vida de Jesús, que era Herodes. Y así lo hicieron, volvieron nuevamente a Israel. Pero ese tiempo, esas contrariedades, ellos las miran y las viven con espíritu sobrenatural. Que también nosotros aprendamos a vivir sobrenaturalmente esto que a veces se presenta en nuestra vida, la cruz, el sufrimiento, la angustia. Y mirado como querido por Dios, como permitido por Él por un bien mayor. Que en este día jueves, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, el Señor nos conceda esa gracia de poder preparar nuestro corazón ante Él en el silencio de la oración, y sobre todo ir configurando nuestra vida cada día más y preparando para el nacimiento del Redentor. Muy feliz jueves, recemos por los enfermos, por los que están solos, para que el Señor y la Virgen los amparen y los protejan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.